Mi nombre es Carlos Andrés Pérez, soy coordinador del área de tecnología de una compañía que se llama Sun Gemini, que es prestadora de servicios de tecnología. Nosotros, como te dije, somos una empresa que prestamos servicios tecnológicos a otras compañías y nos hemos enfrentado a muchos inconvenientes, entre ellos auditorías. Hay compañías a las que les piden auditoría de cuándo un usuario cambió una contraseña, cuándo se fue un usuario, cuándo se eliminó una cuenta, cuándo se creó. Sin la herramienta, digamos que nos pidieron a una persona que se fue hace tres años, si yo me voy a los logs de Windows, no lo voy a encontrar. Si me voy a un syslog que solo me guarda logs, ¿cuánto tiempo me puedo encontrar? Con las herramientas de Managing Engine yo solo hago un filtro. Digo, necesito que me busque este usuario y encuentro todos los eventos que hayan pasado con este usuario. Hemos manejado diversas herramientas para gestión de incidentes. Cuando conocimos Managing Engine nos sorprendimos con Service Dex Plus, de qué tan fácil se instala, qué tan rápido se instala y la velocidad en la que se pone en marcha. Montar categorías, montar técnicos, montar usuarios, sincronizarlo con el controlador de dominio, con el directorio de activo, es muy fácil y muy rápido. Alguna vez, navegando en internet, nos encontramos una herramienta que parecía hacer lo que necesitábamos. Hicimos unas pruebas y en ese momento nos decidimos por Managing Engine. Los demos, tú entras a la página, encuentras un demo, lo pones a funcionar y te empieza a gustar la herramienta. Por esa razón nos decidimos. ¿Qué me sorprende? Me sorprende cada vez que voy a mirar que hay una nueva actualización y la actualización tiene una mejora. Hay un plus, siempre nos están dando un plus, siempre nos están dando cosas nuevas. Ahorita con Service Dex Plus tenemos chat. Normalmente esto es una herramienta adicional o un plugin adicional, tiene un costo adicional. No, viene asociado ya a una actualización. Primero, el soporte que hemos tenido aquí en Colombia. Ha sido espectacular, no hemos tenido ningún inconveniente. Los problemas que hemos tenido son pequeños, afortunadamente, y de muy rápida de solucionar por nuestro partner. ITEM Consultes es espectacular. El acercamiento que tenemos con ellos es impresionante y lo recomendamos gratamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!